Muy buenas amigos, bueno pues hoy os traigo otro de estos juegos online basados en blockchain, ya hablé un pelín sobre él cuando hice el vídeo de Axie Infinity, no sé si sabéis pero Axie Infinity está teniendo problemas, lleva ya casi una semana con servidores caídos que casi no funciona la plataforma, es debido al aluvión de nuevos usuarios, era algo que bueno muchas veces es predecible pero quizás no tanto porque tú a lo mejor esperas un crecimiento exponencial y no la gran cantidad de gente que ha entrado. Bueno pues aquí tenéis a MyDeFiPet que fue una moneda en la que entré también hace tiempo, que me estoy arrepintiendo mucho de haberlas vendido porque las compré por debajo de un euro, están por encima de 5, yo sí que les saqué un x2 incluso un x3 creo en algunos casos, pero fijaos ahora los precios que tiene. Todavía el juego no está al 100% pero ya se puede empezar a trastear y a jugar y bueno vamos a entrar y os voy a enseñar un poco todo lo que se puede hacer vale para que bueno vosotros veáis si os gusta y sobre todo bueno yo creo que es una alternativa para todos aquellos que no entraron en el momento en Axie Infinity y sí que aquí pueden entrar porque ahora mismo por ejemplo comprar cuatro mascotas que creo que son las que van a hacer falta para los duelos y demás pues está por debajo si son por debajo de seis euros cada una pues vale seis por cuatro 24 con 25 dólares tenéis vuestras mascotas y ahora podéis alimentarlas e ir criándolas que es lo que yo creo que hace interesante coger este juego en estos momentos de acuerdo bueno pues aquí tenéis la página web vale un poco sobre el proyecto y demás aquí tenéis algunos de los detalles coleccionable se pueden mezclar vale y tener crías vale aumentar capacidades y características vale va a haber eventos batallas si os fijáis en esta batalla hay cuatro vale por eso os decía que creo que van a hacer falta cuatro mínimo vale para poder luchar pero además se van a poder hacer un montón de cosas más dentro del juego vale aquí tenéis lo que es el token vale el defi pet token aquí tenéis el contrato vale cómo va a funcionar la economía vale cómo va a funcionar vas a poder tener la moneda de defi pet con la que es necesaria tenerla y comprarla para poder tener tus primeras mascotas va a haber con gobernanza se va a poder hacer staking dentro del juego ahora lo vamos a ver todavía no está activo vale y jugando también vas a poder ganar esas monedas de acuerdo entonces bueno pues aquí tenéis el equipo vale que bueno se han caricaturizado todos aquí tenéis tema de inversores de partners vale bueno y toda la información vamos a irnos al juego que se me ha bloqueado esta página vamos a actualizar vale y ahora ya me va a dejar y vamos a ver lo que se puede hacer lo primero que tenéis que hacer conectar la Binance Smart Chain es decir si no tenéis la Binance activada no vais a poder jugar vamos a entrar dentro de MetaMask vale sería conectarnos con MetaMask vale y vamos a darle a conectar como veis ya ha cogido mi dirección y me dice que en mi balance ese es mi balance de MetaMask vale lo que tengo disponible tengo 5 de pet vale 5 tokens he comprado algunos esta mañana aquí está cargándose el juego aquí tenéis un apartado de noticias que no hay nada por ahora la library que tampoco hay mucho vale veis que apenas hay nada aquí solo el FAQ vale las preguntas frecuentes y el dashboard que es la portada que también todavía no está activa bueno pues nos vamos al juego tenemos que pinchar porque podéis jugar también en la Cardia Chain de acuerdo que habrá que estudiarla un poquito también y bueno seguramente es algo similar a la Ronin para Asie vale pues ya tenemos el juego aquí tenemos nuestra wallet nuestro balance y se está cargando ahora mismo os voy a enseñar lo que realmente se puede hacer dentro de este juego de acuerdo bueno pues aquí tenéis el juego podéis acercaros y alejaros con el ratón vale y como podéis ver aquí aquí tenéis el nivel en el que os encontráis vosotros vale vuestro perfil yo ya tengo nivel 8 eso lo he alcanzado hoy vale lo he hecho en un momentito la cantidad tenéis aquí tres tipos digamos de accesorios o tres tipos de cosas que puedes recolectar por un lado son las monedas por otro lado estos diamantes de acuerdo estas piedras preciosas y por otro lado comida la comida sirve para alimentar a vuestras mascotas como podéis ver aquí ya tengo dos mascotas otras aquí y otras dos aquí y ahora mismo si os fijáis estas mascotas si entramos dentro de esto vale veis que me van a dar 3000 vale que es el máximo si entro aquí vamos a entrar aquí en información y veis que en esta granja puedo tener hasta tres mascotas vale la capacidad son tres mascotas tengo dos y dos vale y me generan 3000 cada hora 3000 monedas cada hora 3000 monedas cada hora como veis ya las tengo en mi balance si nos vamos aquí y pinchamos en esta me van a dar 2000 porque porque el nivel de esta es más bajo vale que que el nivel de la de la otra como veis esta es de nivel 1 vale y esta es de nivel 2 vale para que veáis luego tenemos en la granja donde podemos recoger vale lo que hemos sembrado anteriormente como veis ya está todo para para recoger lo puedo recoger le doy aquí y me va a recoger tanto experiencia puntos de experiencia como podéis ver aquí como comida con esta comida voy a ir alimentando a lo que son mis mascotas bueno aquí tenéis la casa donde podéis convertir la incubadora donde podéis crear vuestros pets de acuerdo yo por ejemplo ahora mismo tendría para poder crear otro pet más no me interesa ahora mismo creo que con cuatro voy más que sobrado prefiero gastar en otra cosa lo voy a tener ahí pero sólo tendréis que darle aquí a más veis que os van a cobrar tres que lo van a coger de esta cantidad que tenéis aquí vale se os abrirá meta más aprobáis y ya tendríais vuestra nueva mascota de acuerdo aparecería un huevo pincháis tres veces en el huevo se abre y aparece la mascota luego tenéis aquí tipos de bueno edificios que podéis construir vale como podéis ver aquí pues aquí hay uno que es para insectos vale seguramente tenga que construir uno de esos vale vale aquí tenéis otro weaver cave fijaos el precio de cada uno de esos vale seguramente el de insecto me interese para uno de las mascotas que tengo y también en un building yo puedo construir suelo para luego criar y conseguir más comida de acuerdo y más experiencia vamos a comprarlo porque tengo dos de tres veis ahí vamos a darle que sí o vamos a ponerlo aquí aquí vamos a darle ahí ok vale me gastado mil monedas y ya lo tengo ahí que puedo hacer ahora pues como ahora mismo esto no está sembrado tengo que tendría que sembrar lo vale entonces voy a plantar tengo cuatro mil vamos a plantar de esta vale como veis tengo hasta cinco para plantar y ahora tendría que esperar a que eso se crie vale para poder recolectarlo tengo que esperar creo que son 30 minutos bueno te lo ponía y en la vale siquiera de cinco minutos perdón serían cinco minutos si quiero adelantarlo podría gastar gemas vale y adelantaría ahora mismo no no me interesa vale pero podría adelantarlo por otro lado tenemos el apartado de staking perdón que se ha ido a la happy forest ahí es para otra cosa vale que será aquí y como veis vale aquí vamos a poder stackear los de pet vale y conseguir bueno pues regalos y demás rewards ahora mismo no está activado todavía vale entonces no podemos hacer staking para nada luego bueno si nos vamos aquí al apartado my pets vais a poder ver vuestras mascotas si pincháis en cada una de ellas vais a ver el nivel en que se encuentra yo he ido alimentando las ahora vais a ver cómo vale y dónde se encuentra vale los puntos que tiene de vida el ataque el crítico la velocidad y estos son las monedas que genera por hora es decir sólo por tener esta mascota me está generando monedas de acuerdo que luego pues puedo cambiarlas pues eso por para comprar algún edificio nuevo o más cosas que seguramente se podrán hacer con las monedas una vez que el juego ya esté totalmente activo y luego tenemos aquí el apartado de happy forest vale que sería donde podremos mezclar nuestras mascotas para obtener otras para eso lo mínimo que tenemos que tener es nivel 10 en cada una de ellas ahora mismo ninguna de ellas está en nivel 10 ya he dicho que he empezado hoy vale pero si os fijáis si nos vamos a las mascotas vamos a irnos aquí bueno ya habéis visto que estoy recogiendo si pincháis encima vamos a esta mascota y veis que ya tengo el nivel 9 vale aquí tenéis nivel 9 y me faltan unos 2560 para poder llegar como consigo esos 2560 alimentándola pero ahora mismo como podéis ver todavía no tengo suficiente para alimentar a esta mascota entonces que vamos a hacer vamos a irnos a otra a ver si que la si la puedo alimentar para que veáis lo fácil que es bueno aquí tenemos dos en nivel 8 vale y como veis esta está en nivel 8 y básico digamos vamos a ir atrás vamos a esta esta tiene nivel 8 pero ya tiene la mitad de la comida digamos iría más rápido vale esta es el form vale no tiene ninguna cría ahí tenéis más información el tema del skill se va a relevar a revelar pronto vale ahora mismo como todavía no hay batallas entonces realmente no no interesa mucho vale pero si la podríamos alimentar vale para que aumente un poco cuando la alimentamos aumenta tanto este vale este balance como el balance de nuestro perfil vale entonces bueno ahora mismo ya lo ha alimentado ya no podría alimentarlo más hasta que no tenga más comida seguramente se podrán hacer muchas más cosas a través del juego para conseguir comida adelantarla que podéis adelantarla con estas gemas y demás y ahora mismo realmente no puedo hacer mucho más en el juego sólo tendría que esperar aquí tenéis otros edificios tenéis el hotel que al parecer yo creo que va a ser para curarlos y demás vale aquí tenéis podéis tener hasta 2000 aquí tenéis la casa vale la casa inicial vuestra casa vale que ahora mismo aquí tampoco se puede hacer nada y bueno este sería vuestro mundo cada persona que se registra tiene un mundo similar a este vale y aquí vosotros podéis ir construyendo y podéis ir ampliando comprando mascotas vale como veis en cada uno de estos espacios sólo puedo tener tres mascotas vale aquí lo tenéis o puedo ampliarlo vale para ampliarlo me tendría que gastar diez mil monedas que tampoco tengo vale pero pasaría de generar bueno de guardar de poder guardar dos mil monedas a guardar seis mil que quiere decir esto que esto sí es importante yo ahora mismo por ejemplo si no entro cada hora y no recojo las monedas entonces esas monedas no van a poder seguir creciendo vale no va a servir de nada vale yo ahora mismo puedo recoger estas vale veis he recogido 168 si no paso dentro de una hora y recojo las tres mil que está está en nivel 2 y está en nivel 1 de nada me servirá que sigan trabajando ahí mis mascotas porque no me van a acumular por eso también es importante cada vez que se pueda ampliar la capacidad de cada una de estos apartados para que podamos acumular más monedas y podamos entrar no tener que estar entrando cada hora sino que podamos esperar un poco más ahora mismo lo que sí puedo como veis aquí que ya se ha visto crecer es que puedo recoger vale la cosecha de nuevo bueno pues vamos a recogerla veis como se suma aquí se suman puntos de experiencia y lo último que voy a hacer ya para irme porque ahora sí que ya casi que no puedo hacer nada tengo 3000 a ver si puedo plantar algo más grande que me dé más dinero esta pantalla no funciona muy bien vale mira voy a plantar una de 2500 que me va a dar 250 monedas en 30 minutos vale y ahora voy a plantar las que me deje con 300 300 300 y 300 y ya no tengo más no y con estas vale y esta 300 300 300 y ya no tengo todo plantado y ahora a esperar nada más os iré enseñando la proyección que va teniendo el juego de acuerdo a ver qué tal se va dando no sé exactamente cuándo se lanzará en el tema de batallas y demás, yo creo que es oportunidad para el que quiera un poco empezar en este mundo o eso no haya podido entrar en Axie y le pueda haber un poco de potencial, pues entrar aquí desde el principio, coger las mascotas muy muy baratas, luego seguro que va a haber un marketplace donde la vamos a poder vender y demás. Y bueno, sí que yo creo que va a ser más interesante empezar aquí porque vas a ir generando mascotas con más experiencia y demás que tener que comprarlas luego que seguro que te va a salir mucho más caro. Nada más, ahora sí me despido, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Chao!